Miren, miren qué curioso esto. Es como una lápida que está en este pórtico de la iglesia de alguien que ha muerto y lo han enterrado acá. Miren, miren, miren. Qué bueno esto dentro de la iglesia. Bueno, estamos aquí en la iglesia o la capilla de Paso del Rey y tenemos a Mari y a Miriam que son personas que están aquí. Mari es la propietaria en este momento de todo lo que es el predio, el campo donde está la iglesia. Y Miriam es descendiente directa de gente que estuvo relacionada muy con lo que es la capilla de Paso del Rey. Miren qué interesante esto que encontré dentro de la iglesia. Pueden ser algún portabela antiguo que aquí iban las cuerdas. Como pueden ver, quizás vieron esos que se cuelgan así de tres. Bastante viejo ya, pero está interesante. Esto es un lugar elegísimo y lamentablemente a la capilla no se le ha dado la importancia que tiene, ¿no es cierto? Porque con ser patrimonio cultural creo que le deberían haber dado más importancia. Cuidarla más. Cuidarla más, exactamente. Porque me comentaste que cuando yo viniste ya no tengo un ruido alto, pelante, abandona. Sí, sí, sí. Ahora te he dado, podés apuntar fotos que te podemos dar, Miriam ni yo, para que veas, bueno, cómo está. Miriam ni yo, para que veas, bueno, cómo está. Una villa bastante viejita, en esta zona, capilla jesuita, una villa. Bien, este es el interior de la iglesia jesuita a la cual estamos en este momento. Pero me gustaría que se concentre en la parte superior, allá en la parte de la cavidad, que hay como una imagen de una virgen. Los otros días hubo una gran tormenta y el agua, junto con el barro, formaron esa imagen de la virgen. Precisamente cuando la iglesia funcionaba, ella estaba en ese interior. Para muchos, esto es una aparición de la virgen. Me gustaría saber cuál es su opinión, porque realmente es impresionante la forma que tiene de virgen esa imagen. No, 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 no. Ya voy a ver, porque para mí que tiene una etapa esto, porque me hacía un buen sonido. Pero parece ser como un radicario, ¿no? Esta capilla fue contribuida alrededor de mis 760. Eso es lo que me ha comentado mi padre, ¿no? Bueno, su bisabuelo, la construyeron los jesuitas, pero su bisabuelo aportaba el mantenimiento de la cavidad. Miren, miren qué curioso esto, es como una lápida, está en este pórtico de la iglesia, miren. En este pórtico de la iglesia, jesuita, y han puesto acá la palabra Tomás, una cruz, y esta lápida. Para mi forma de ver, probablemente han traído las cenizas de alguien que ha muerto y lo han enterrado acá, aquí abajo. De esta lápida, miren, de estas piedras. Y está como removido. Probablemente alguien que quiso que se fuera enterrado aquí. Pero muy interesante la historia de esto, ¿eh? Fíjense que estar dentro de la iglesia jesuita habrá sido el deseo de esta persona. Miren, es una lápida. Y esta es la capilla, miren, la antigüedad que tiene esto. Mostrarle esto, amigos, es algo que es fascinante. Estamos hablando que los jesuitas fueron expulsados de la Argentina a través de los españoles. Y cuando los expulsaron de aquí, esta iglesia quedó totalmente abandonada. Fíjense, las arcadas que tienen son todas de madera, trabajado. ¿Pueden ver? Miren. Fíjense esta otra. Todo, todo, todo trabajado con un ladrillo que era a base de paja molida y ladrillo de barro. O sea, este tipo de construcción es totalmente histórico y patrimonio de la humanidad, por decir. Bueno, y tengo el gran privilegio de que se me ha permitido entrar a este lugar con el detector. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Moneda. Moneda de un peso. Moneda de un peso. No son de las más viejas. Pero bueno, dentro de la capilla jesuita. Moneda de un peso. Miren que bueno, parte de lo que sería una cuchara, puede ser bastante vieja, interesante. Bueno, acabo de encontrar otra moneda de 10 australes, miren, de paso les quiero mostrar esto, esto que son, esto si es viejo, esto aparentemente era para trabajar los hierros con una morsa, esto es bastante viejo, bueno, así que tengo acá una moneda de 10 australes. Bien amigos, voy a estar terminando mi video aquí en la capilla jesuita, les quiero mostrar mis hallazgos. Bueno, aquí tengo algunas de las cosas que salieron, mucha chatarra, como pueden ver he dejado pero en cantidad de estos, muchas tapas de vino, aluminio, muchísimo, muchísimo. Monedas, entre esas tenemos monedas de australes, monedas de 1930, monedas de 1976, una bala, esto que es como un plomo, una hebilla, una hebilla vieja, otro plomo, este que es lo más interesante que es como un relicario, con una inscripción que dice protégeme, un relicario que lo encontré justo debajo de este banco, debajo de este banco me dio la señal este relicario, que es bastante bueno, frente al altar, ¿no? Y después, este picaporte, que no sé si es tan viejo, pero bueno, está, este pasador de puerta, que puede ser viejo, porque esta capilla tenía la construcción, puertas de madera y bueno, pero esto es lo que encontré y espero que les haya gustado, así que como siempre digo, nos vemos en el próximo video. Mucha moneda de esta de australes, ¿se acuerdan de australes? Sí, de australes, sí. Esta otra que no son tan viejas, y esto también, ese es más de un vaquero, como actualmente, de australes, y después, bueno, salía mucho. Todos estos papeles, estos, ¿sabes? Yo los tiro todos, ¿no? Sí, sí, sí. Por más que se han encontrado la capilla. Mire, esto que está acá, todo esto, lo que hace es perjudicar encontrar cosas buenas, porque quizás si está algo bueno abajo, eso lo puedo dejar en un recipiente como para decir, esto no, esto no. Pero bueno, esto es lo que pudimos hallar, nos hubiera gustado sacar mucho. Sí, me imagino a ustedes que les hubiese gustado también, porque si no es como una frustración, ¿no? De que, como dar, si se pasa algo, no queríamos salir. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.